Bueno, gracias a todos, por todo. Bueno, muy bien, y ahora, ¿sabes qué? Te toca a vos, un reality. Por fin, un reality. Quiero que me abras las puertas de tu casa, pero esta vez de verdad. ¿Viste que desde la casa infinito que estoy diciéndote, ay, yo feliz y agradecida por entrar en tu casa? Bueno, voy a entrar en serio, gorda. Correte. ¿Viste todos los programas de Estados Unidos? Uno que te dice, no te lo pongas, y que viene una mina, y te abre el placar y te tira todo, y te dice, no, ¿cómo te podés poner esto? ¿No ves que eso te queda mal porque sos muy bajita y tendrías que usar algo que te haga más alta? Y esto te queda horrible porque tenés las patas muy flacas. Bueno, yo no solo voy a entrar en tu placar, que literalmente voy a entrar en tu placar, pero además voy a entrar en ese placar mental que Luis J. te pide que pongas en orden. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a comer con ustedes, con vos y con tu familia, y voy a ver cómo te dirigís al hombre de la casa, y cómo el hombre de la casa te habla a vos, y cómo los chicos se abran entre ellos, y después me voy a meter en el cuarto de cada uno de ustedes para hablar a solas, para darte razones, para que vos apliques neurolingüística, neurociencia, para contarte mucho de lo que aprendí. Y además en estudios centrales vamos a tener profesionales que avalan todo lo que yo te voy a explicar. La gente va a estar muy entretenida, comiendo pochoclo desde sus casas, y todos van a quedar, yo también quiero que te metas en mi casa y que me refresques, me refresques el look, porque además nos vamos a meter con tu cabello, con tu panza gordo, vamos a hacerte ir, dar vueltas por las plazas seguramente, varias locuras tengo planeadas. Me vas a abrir la puerta, ¿no es cierto? Yo sé que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!